Como bien dice, al mejor estilo, me han solicitado darles la más cordial bienvenida y presentar la mesa de este encuentro. Vamos a comenzar por el Centro Cultural y Museo de la Memoria, MUME, el señor Elvio Ferrario, acá presente, por Compañía de Teatro de Transformación, Actorantes, por Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, Misioneros Claretianos, Marcos Miqulis, por Familiares, no tenemos el representante, pero está integrado también al grupo, Asociación de Amigos del Monte, del Museo de la Memoria, en la representación de Antonia Ayates, y finalmente, por Compañía de la Manada Argentina, que viene de Rosario, Oscar, acá presente también. Bueno, hechas las presentaciones, damos por iniciado este encuentro. Muchas gracias. Buenas noches. Comenzamos este encuentro, que como saben, comienza hoy, continúa mañana, sábado, en el Museo de la Memoria, a partir de la 1 de la tarde, continúa el domingo, luego, a partir de las 14, también en el Museo de la Memoria. Mañana tenemos otra actividad acá, después del Museo, a las 18 horas, que es en aire. Y este es la serie de inicios de una serie de cuentos, que es lo que tenemos pensado. Y después de eso, hemos contactado a los compañeros de Rosario, el Museo de la Memoria de Rosario, el Museo de la Memoria de Córdoba también, y a los mismos compañeros de Rosario, con la idea de empezar a generar un tipo de encuentro teatral vinculando el teatro, los museos y la memoria. Pensamos que los museos y el teatro tienen muchos puntos en común. Un museo es una representación, una obra de teatro es una representación, un museo implica un relato, una obra de teatro tiene un relato. Un museo implica una actividad performática para el público, que se mueve en un espacio diseñado, y, bueno, el teatro también implica una actividad performática para el público, la interacción entre los actores y el público. Pero particularmente en este encuentro estamos destacando un tipo de teatro que Augusto Boal realizó bastante, un teatro que sirva para trabajar con los grupos como dinamizador grupal. De ahí surgen todas las propuestas del teatro de los primidos, también el teatro espontáneo. Que consideramos que son herramientas notables también, además de trabajar con la comunidad, para trabajar desde el museo y dentro del museo. Es decir, afirmando y dando otro tipo de herramientas para el público que visita un museo para interactuar en contenidos. También el museo apela a la metáfora, el teatro apela a la metáfora. Y cuando hablamos del tema de la memoria, nos encontramos con el tema de cómo representar la memoria y cómo dar cuenta de la memoria, particularmente en un museo que está centrado en la memoria de la historia reciente, pero no solamente en la historia reciente. Al hablar del tema de la memoria de los derechos humanos, nos empezamos a retotraer a otros momentos de nuestra historia que van más allá de nuestra historia reciente, de nuestra historia reciente. Y podemos empezar a buscar los gérmenes también, ese pensamiento totalitario, en los comienzos de nuestro estado moderno. En ese sentido también es simbólico el hecho de que el museo de la memoria esté instalado en lo que fue la Casa Quinta de Máximo Santos, un dictador del siglo XIX, que fue lo que empezaron a construir el Uruguay Moderno. Entonces en la génesis del Uruguay Moderno está también presente el autoritarismo y el terrorismo del estado. Pero quería referirme sobre todo al tema del uso de la metáfora. Y me venían al recuerdo de la odisea que se supone que escribió un señor que se llamaba Homero, donde hay dos usos de la metáfora vinculados con la memoria que tiene mucho que ver con nosotros. Uno es la idea de la memoria como cicatriz. Hay dos personajes que reconocen a Homero cuando vuelve, a Homero no, a Odiseo cuando vuelve, desde todo su viaje, que también es un desaparecido. Podemos pensar que Odiseo que no han desaparecido. Lo reconoce el perro. Es el primero que lo reconoce. O como no estaba viejito, barudo, es sucio. Entonces, el perro lo reconoce y en el momento de reconocerlo y tratar de avanzar hacia él, se muere. Hay una metáfora ahí que es que el perro estuvo con la memoria de Homero todas esas cantidades de años que Homero no tuvo. Entonces, expresan esa idea de reconocimiento de Odiseo por parte del perro, que es la memoria como una esperanza de futuro. El perro tenía esa esperanza de volver a encontrar a su amo y lo encontró. Y la otra persona que lo reconoce es su nodriza, que lo reconoce por unas cicatrices que Odiseo se había hecho de niño. Entonces aparece otra metáfora ahí que es la memoria como cicatriz. que hace a la identidad. Nos reconocemos a nosotros por las cicatrices que tenemos de nuestro pasado y eso hace a nuestra identidad. Me parece interesante reflexionar sobre esto, estas metáforas presentes en esta obra magnífica porque tienen que ver con este trabajo que hacemos en la forma de representar la memoria y que vamos a trabajar en los tres días próximos que es de algún modo el uso de la metáfora para representar. y cada vez aquí le toca a vos. Bueno, yo soy Eluesia Teres. Trabajamos también con Gustavo y con un grupo de profesionales en el grupo de Teatro de los Pimidos en la Universidad de la Universidad. También con María Isabel Sán que está acá presente. Bueno, somos un grupo que buscamos en este caso trabajar desde la Universidad porque es el ámbito bueno, lo que hemos encontrado para armar, establecer, buscar distintas posibilidades con el Teatro de los Pimidos con la metodología de la maturgo brasileña Augusto Boal. Y bueno, intentamos llevar el Teatro de los Pimidos en este caso al aula. que esto implica muchas cosas por ejemplo, intentamos que esta línea divisoria que a veces es imaginaria y a veces no tanto como en este caso una línea que hay acá que nos separa de los que están ahí bueno, trabajamos mucho con tratar de romper esa división entre las personas entre muchas otras pero digamos que en la base de las convicciones que nos mueven está esto de que en el ser humano bueno, en primer lugar que como decía Freire también los seres humanos estamos ¿no? de alguna manera todavía incompletos ¿no? en esta cosa de que falta mucho individualmente y colectivamente falta mucho de cada uno de nosotros por conocer por descubrir y por trabajar y el arte en mi modesta experiencia en lo que hemos trabajado con el grupo y en distintas instancias es como una herramienta que posibilita el desarrollo de las personas y posibilita el ejercicio más libre de la ciudadanía ¿no? entonces la cuesta es en ese marco de la Universidad de la República con la Universidad intentando que sea una institución más integrada a la sociedad cosa que no siempre se presenta así pero con esa idea y que los profesionales tengan también una mirada más crítica que vean otras posibilidades para desarrollar sus trabajos en relación a la comunidad a la que pertenecemos pero básicamente con esta herramienta ¿no? como que el trabajo artístico es una posibilidad de desarrollo de todos nosotros ¿no? en este caso de los profesionales y fundamentalmente de las personas de todas las personas con las que trabajamos y esto empezando con nosotros mismos y una cosa bueno en el teatro de los periodos se trabaja bastante con las opresiones empezando con las opresiones de cada uno ¿no? y también por descubrir cuántas opresiones uno tiene en el sentido de también ejercer el papel del obsesor ¿no? como por ejemplo un docente de manera inconsciente y tranquila digamos muchas veces a través de un determinado conocimiento que maneja en la manera de transmitirlo ya ejerce de alguna forma una autoridad que no siempre se establece de manera libertaria ¿no? y bueno todo ese fue un desarrollo que hizo Pablo Freire y todo eso y todo eso